CASTIDAR Castidar significa imponerle restricciones o dolores a una persona que haya sido acusada de haber realizado una falta, un pecado o un delito. Puede consistir en medidas tan drásticas como matarlo, como encarcelarlo, multarlo o restringirle de alguna manera algunos de sus derechos. ¿Qué es la evolución del castigo? El castigo ha sido castigado en formas realmente muy variadas. Casi que uno tendría que asombrarse de la imaginación que ha tenido la humanidad para castigar. Por ejemplo, se conocen más de 140 formas de aplicar la pena de muerte, pero aparte de esa forma de castigar, también, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, se ha asumido que castigar es restringir derechos como libertad, patrimonio, acceso a cargos públicos, ejercicio de profesiones, oficios, etc. De manera que casi que uno diría que la humanidad siempre ha estado castigando y ha tenido una imaginación inmensa para hacerlo. A lo largo de la historia también se han elaborado muchas justificaciones del castigo. Inicialmente fueron bastante religiosas y se justificaba porque con el delito, la falta o el pecado, se vulneraba el orden divino y era necesario castigar al autor para poderlo restablecer. Con el derecho penal moderno se ha justificado sobre la idea de que es que el delito vulnera el orden establecido y para restablecerlo es necesario castigar. Digamos que en la contemporaneidad, básicamente el castigo se justifica con tres argumentos diferentes. El primero es que se castiga porque se ha delinquido y es necesario restablecer valores como el derecho o la justicia. En segundo lugar, se justifica en la base de la prevención. Se dice que si no se castiga, eso legitimaría los delitos y que por lo tanto es necesario castigar para que en el futuro no se cometan más delitos. Y en tercer lugar, se ha justificado también el castigo en base a la reforma del autor del delito, suponiendo que a través del castigo se le pueden crear condiciones para que pueda vivir en sociedad sin delito. ¿Qué es la alternativa? ¿Qué es la alternativa? Desde la criminología se piensa que el castigo es una producción inútil de dolor que crea más problemas sociales de los que puede resolver y por eso formularon la idea de que hay que abandonar la idea de castigo en todos los campos sociales. Esa propuesta del abolicionismo fue recogida en gran parte por los autores que han trabajado en la justicia restaurativa que sostienen que el castigo no tiene realmente mucha importancia porque es una institución que mira hacia el pasado y que debería para resolverse los problemas sociales, los conflictos o inclusive los delitos formular propuestas que apunten hacia el futuro y básicamente que busquen, por un lado, resarcir a la víctima que ha sido dañada con el delito pero también restaurar el tejido social que ha producido, que ha sido dañado por el delito y por eso se dice en términos generales que en lugar de castigo deben pensarse en soluciones que atiendan a los intereses de las tres partes involucradas es decir, a la víctima, al victimario y a la sociedad a la que pertenecen los dos y que no necesariamente se requiere castigar a alguien sino básicamente reestablecer esas relaciones sociales que han sido rotas por el delito.